Listo para el partido Después de cuatro largos años de espera El gran evento está aquí Finalmente es el mundial Esta gente vino del mundo entero ¿Están aquí para apoyar a su equipo? Y a su país Tu equipo juega su primer partido hoy No celebres tan pronto Pero sí, tu equipo es el mejor ¿Podrías ser campeón este año? ¿Va a hacerse realidad el sueño? Todavía tienes un poco de tiempo Antes del inicio del partido Un poco de tiempo y mucha hambre Tú decides ir a comprar una merienda Coges tu bicicleta y te das prisa No quieres perderte el inicio Ya, tienes de comer y beber No distracciones durante los próximos 90 minutos Apagas tu móvil Por supuesto, te pones la camiseta de tu jugador favorito No eres supersticioso No eres supersticioso Pero nunca se sabe Es la hora y estás listo Perfecto Agarras el control remoto para encender la tele y Pero... ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Es el resultado del partido? Ay no, te perdiste el partido ¿Cómo es posible? Olvidaste la diferencia horaria Genial Por lo menos tu equipo ganó Oof